¿Qué es René Van Leeuwen? Soy René Van Leeuwen, soy un holandés nacido en Rotterdam, Holanda, en 1960. Estuve trabajando como buscador de salvamento en todo el mundo. Cuando yo hace 17 años he hecho curso de buscador profesional, buscador de profundidad, buscador de soldar cortar y todas las especialidades. Y subo viajando en todo el mundo, con un grupo pequeñito. Cuando se hunde un barco, yo iré con helicóptero o con remolcador y todo esto. Cuando yo estoy haciendo este tipo de trabajo, encuentro a otro buscador, un amigo, y él está hablando sobre Lanzarote, una zona donde está muy bien bucear y muy bonito. Y hay otro tipo de buscador profesional, por ejemplo, trabajar como instructor de buceo. Y él explica a mí que en Lanzarote se puede ganar muy bien dinero trabajando como instructor de buceo. Él dice que en Lanzarote tenemos fondos muy bonitos, visibilidad con 25 metros o más, temperatura nunca más frío como 18 grados. Y yo vengo de Holanda donde la visibilidad es un metro o un metro y medio, temperatura a 4 grados. Y entonces cuando yo llegué aquí a Lanzarote dicen, wow, este es el paradiso. Cuando yo llegué en 86, hay solamente tres clubs de buceo. Tres, no clubs, tres centros. Un alemán se llama Graus Wassmann, estuve trabajando aquí, estuve en Puerto de la Cámara, estuve trabajando en Bob, un inglés, que tenemos un club oranza en el pueblo viejo. Y en Costa Rica somos nosotros trabajando en Las Cucharas. Yo empecé en Las Cucharas en 86. Los primeros dos años he hecho casi casi 1.000 inversiones, porque yo trabajando cada día tres o cuatro veces. Y un día yo estuve buceando aquí en Playa Chica, en Puerto de la Cámara, y he visto que el centro de buceo, la local de aquí, está en Póla Acrea. Hablando con la dueña y empecé a trabajar por mi cuenta, junto con mi mujer. Elia haciendo la administración, las reservas y yo buceando. Empecé con dos personas en el centro de buceo. Pero muy pronto se va a tener un trabajador, otro trabajador, y al final tenemos ocho trabajadores, mi mujer nueve y yo diez. Son diez personas trabajando aquí en Puerto de la Cámara, con barcos, con el centro de buceo. Cuando yo estaba trabajando en el centro de buceo y formando la primera club de buceo, se llama Cas Ganserote, cuando yo estaba haciendo todo esto, un día va a venir al centro de buceo, la calle de Sevilla. Y la calle de Sevilla dice, por favor, ayuda a nosotros porque hay una persona en agua, en un coche, y falta sacar. No sé, yo, la calle de Sevilla lleva a mí a la zona y hay un señor en un coche. No sé, yo sacando al señor, que ya está muerto, y sacando al coche. Y después hablando con el presidente de Cruz Roja, que dice, oh, muy bien hecho, pero en Lanzerote no hay ni nadie, ni un grupo de rescate. Tú quieres formar un grupo de rescate. No sé, yo ahí formando la primera grupo, diez personas de Cruz Roja. Formar como buceador y después como buceador de rescate. Y esto supo con éxito. El grupo de buceador de rescate, que yo formando policías locales, las calles de Sevilla, Cruz Roja, al final también gente de MLM. No solamente formando gente como buceador, pero también como instructor. Porque yo soy formador de formadores. No sé, yo puedo formar instructores. Y estos instructores que yo estoy formando, formando otra gente, y no sé, como un bola. En mayoría, nosotros ven muchas veces tarde, especialmente con pateras. Pero también nosotros hay rescatado gente de la playa. Un día, por suerte, conducí con un coche en Playa Chica y hay una mujer, recibo una llamada de 112, que dice, hay una mujer en agua y está a cien metros de mí, corriendo y puedo sacar. Mi profesión es salvar vidas de gente en mar y con helicópteros y todo esto. No sé, cuando llegué aquí y empecé a trabajar aquí en el mundo de emergencia, empecé a formar grupos. La primera 10 personas, después 20, y no sé cuánta gente hay formando en el mundo de emergencia. Puedo ser cliente, personas, porque gente venía aquí y sale aquí. Los últimos 10 años yo he dedicado a trabajar aquí en TIAS. En TIAS, yo entré en Protección Civil en 2001, y en 2001 empezamos con 3 o 4 personas en Protección Civil. Ahora, en el grupo tenemos más o menos 35 personas. En el mismo tiempo, en 2005, formar un ONG que se llama Voluntes, son Bomberos Voluntarios de TIAS. ¿Por qué nos van a formar? Primero, es porque duran mínimo 15 hasta 20 minutos hasta venir aquí los profesionales. Cuando aquí se quema la casa, duran 15, 20 minutos. Segunda, es porque a nosotros me gusta el mundo de emergencia. Entonces, es como un club, un club de fútbol, gente hace fútbol, nosotros hacemos un club de bomberos. Pero poner una camisa de bomberos y después nombrar, yo soy bombero, no funciona así. Entonces, yo mismo he hecho cursos como formador de formadores en Protección Civil. Subo en Madrid, subo en Barcelona, subo en varias cidades, sacándome las certificaciones para dar cursos a otra gente. Entonces, aquí en Voluntes, nosotros formar socorristas, gente de primer auxilio, defibrador, contraincendio nivel 1. Ahora nosotros estamos trabajando en cursos contraincendio nivel 2. Son todos cursos homologados. Y nosotros, dice al voluntariado, tú quieres cursos, yo te doy cursos. Pero en cambio, usted va a trabajar gratis para la pueblo aquí de TIAS. El Ayuntamiento TIAS ayudando a nosotros muchísimo en dar un local, dar coches y ayudar. Ahora, nosotros estamos activados por 112. Cualquier accidente, siempre falta llamar 112. Y 112 activa a nosotros. Aquí hay dos grupos. Hay una mayoría jóvenes dentro de 18 y 30 años que dicen, mira, yo quiero ser bombero profesional. Yo quiero ser policía. Yo quiero trabajar en la ambulancia profesionalmente. Y hasta dos años, cuatro personas de aquí están ahora trabajando como profesionales en Aracife. Tres bomberos y un agente de emergencia. No sé, el sistema funciona. Y esta gente se forma en conjunto, hace cursos en conjunto. Se va a Las Palmas, a Tenerife, para captar más experiencia. Es un tipo que va a ser profesionalmente. Hay otro grupo como mío que dice, mira, ya llevo 50 años. Yo no voy a montar profesionalmente. Pero me gusta como hobby. Me gusta ayudar a la gente. Entonces, este tipo de gente también venía aquí. Y no todos son bomberos. Hay gente que dice, mira, yo me gusta formación. Y yo sabes todo de primer auxilio. No sé, ellos dan clase de primer auxilio. Hay médicos que dan clase de este. Hay gente que dice, mira, yo soy chauffeur. Y no sé, yo me gusta trabajar en logística. Porque siempre falta material de un sitio u otro. Hay gente que dice, yo teléfono y radio. Emisora. Entonces, no solamente falta ser superman o bombero. Ya, aquí hay plaza para todo. Nosotros formar todo el mundo. Entonces, involuntes dicen, mira, por el momento hay tres grupos. Hay un grupo, sanidad, donde venga gente que me gusta tipo de ambulancia, ya primer auxilio y toda la lista. Hay un grupo, primera intervención. Son bomberos. Hay un grupo logística, radio, emisora. Hay un grupo socorristas y buceo. Entonces, en este grupo, uno de los cuatro te pueden meter dentro. Y también falta gente que pinta, que limpia, que hace de todo. Bomberos, joventud. Son niños de edad de 12 hasta 17, 18 años, que en mayoría son niños con problemas en colegios, con familiares y todo esto. Y este niño está más o menos perdido. Se va a usar graffiti en las calles, se va a molestar vecinos, hacer tonterías. Entonces, nosotros detrás del agitamento, asuntos sociales, joventud, diferentes agitamentos, captar a esta gente. Y dos veces cada semana, normalmente lunes y miércoles, los niños van a venir a nuestro sede. Y en nuestra sede, nosotros estamos haciendo actividades. Por ejemplo, cursos de primer auxilio, cursos de contraincendio. Nosotros hacemos campamentos. Cuando el niño, de alguna forma, no puede terminar eso de la colegio, pues simplemente saca con nosotros cursos de socorrista, primer auxilio, y todo el día este niño no está perdido completamente, porque se puede trabajar en un hotel, en aquapark, como socorrista. Yo mismo voy a respetar a otra persona, si tengo ganas otra vez de estudiar, porque se nota, cuando yo estudio un poco, yo puedo llegar a otro punto. Y nosotros intentamos motivar a los niños y muchas veces poner atención a los niños, porque puedo pasar, en casa no reciben ni atención ni reciben nada, y con nosotros sí. Entonces, yo estoy muy contento, y también todo el día se manda a nosotros estos niños, detrás de juventud y detrás de asuntos sociales. Y los resultados son con éxito, porque hay varios niños que ahora están trabajando como socorrista en piscina, en aquapark y en hoteles aquí cerca. Nosotros tenemos convenios firmados, el problema está que alguna gente firma, pero después no cumplía con esto. Gracias a algunos hoteles, y un hotel me gusta nombrar que es Sol Lanzarote, Sol Lanzarote está todo, y a nosotros comida para nuestro guardia. Aquí hay un guardia de veinticuatro horas. Cuando la gente venía aquí, y hacen comer, y ellos mismos hacen pagar, es imposible. Entonces, un hotel, donar esto. Pero también hay gente, empresarios, que dicen, mira René, por el tema de joventud, yo pagar, no sé, quinhentos euros, o ingresar para niños, puedo comprar un uniforme. Para niños hacer actividades. Hay particulares, hay empresas, pero todo el día hace falta, porque nosotros un camión como este, se costa mucho dinero en mantener, el seguro, la gasolina, la pintura, todo esto. La ambulancia, igual, la ambulancia que nosotros tenemos aquí, también se costa en mantener. El personal, todo el mundo trabaja gratis, ni una cobrando aquí, ni un duro, ni tengo beneficios. Pero el único beneficio está, la polvo, una vez dice la polvo a nosotros, mira, gracias, bien hecho. Cuando yo llegar a una casa, donde la casa está llena con agua, con una mujer que está en muy mal estado, porque la casa está estropeada, y nosotros podemos ayudar. Y la mujer dice, al final, gracias, está a mí pagando la factura. El tema de los niños de joventud. Yo veo un niño que está con nosotros, y el padre y la madre dicen, yo no sé, yo estoy perdido, y esto va mal. Y el niño ahora está trabajando en un aquapark, y volver a su vida. Incluso va en la noche al estudio de adultos para intentar sacar su dinero, para mí, compensa. A veces, la gente dice, oh, quieres dinero. Hoy en crisis, muy poca gente tiene dinero. Y hay temas que no puedo pagar con dinero. Y yo, personalmente, y la mayoría de toda mi gente aquí, está muy contento, que está capaz de hacer este trabajo. Somos en bien, salud, somos contentos. Entonces, a nosotros me gusta ayudar a otra persona. Cuando yo entré en Lanzarote en 86, como yo no hablando español, no tengo mucho dinero, yo recibo mucha ayuda de la pueblo mismo, gente de aquí. Yo soy extranjero, en su día ni hablando español. Y esta gente de aquí, que dicen, René, te ayudas. René, ¿qué quieres? Un coche, te presta un coche. René, un barco, un pescador, dicen, te lleva a sus buscadores. Y ellos siempre ayudan a mí. Ahora, yo, económicamente, personalmente, está bastante bien. Ahora, yo puedo volver algo de una factura que yo creo que tenemos con la gente local. Y para esto, yo me gusta hacer este tipo de trabajo. Para decir, en mi forma, y yo soy guiri, la guiri se hace un poco diferente, pero en mi forma, a la pueblo de Lanzarote dicen, gracias a ustedes, yo ahora devolvé algo. Y esta es más y más mi historia, pues.